Hola, bienvenidos al canal de Mazuelas. Mi nombre es Pamela y hoy os voy a enseñar las nuevas pestañas magnéticas de Ardell, cómo colocarlas. Son unas pestañas que no necesitan pegamento, van con imanes y son reutilizables. Si queréis ver cómo se colocan, mirad cómo las llevo yo puestas, ¡vamos a ello! Para colocar las pestañas magnéticas es muy fácil si utilizamos una pinza de metal, que sea especial para pestañas costizas, porque esta es el metal y las pestañas al llevar imán nos ayuda a engancharla. De esta manera la vamos a poder sujetar sobre el párpado para que nos ayude en la colocación. Si no se ajusta, tenéis que cortarlas un poquillo, siempre sin cortar el imán. Tenéis que llevar máscara de pestañas porque la máscara os hace también una base. Las ajustáis bien con la uñita con cuidado aquí al final y al principio y las pegáis lo más que podáis para que se queden pegaditas a vuestras pestañas. Y ahí ya estarían colocadas. Si la pestaña se entera y nos cuesta mucho ponerla, lo que podemos hacer es que la podemos cortar un poquito, ¿vale? Para dejarla como a la mitad o algo más de la mitad. Esta está cortada un poquito más de la mitad. Entonces esta la vamos a colocar al extremo. Y de esta manera también, al ser más cortita, es más fácil a la hora de colocarla. La ajustamos, la sujetamos con la pinza. Vale, y ahí la ponemos. Y ahora hacemos lo mismo. Con la uña, la acercamos lo más que podamos a la raíz de nuestras pestañas. Vamos, con cuidadito. Pues ahí ya estaría colocada la pestaña. Aquí es la que está cortada y está en la tera. A mí personalmente me gusta más cortarla un poquito. Porque creo que queda más natural que en el crecimiento este de aquí sea nuestra pestaña y luego ya se junten aquí con las nuestras. Porque esta es verdad que la tienes, es más difícil a la hora de ponerla, tienes que ajustar mejor, sobre todo por el inicio. Pero eso ya, como os guste, porque las dos quedan muy bonitas. Y para quitarlas, es muy facilito. Simplemente entre ellas las giras, las vas girando y salen. Salen enteras. Y ya, salen enteras.